Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Aislar zonas de importancia ambiental es una manera efectiva de mejorar las condiciones de un espacio Pero el caso del agua en sectores en donde la ganadería extensiva ha dejado pequeños oasis Es aún más importante realizar estos procesos En la vereda La Estación en el municipio de Caicedonia se vienen realizando trabajos de aislamientos y siembras Para proteger la quebrada que abastece el acueducto veredal La microcuenca de la quebrada La Patricia Que igualmente involucra también la quebrada Agua Bonita Son las dos fuentes que abastecen el acueducto local La problemática que se ha generado en el área es un alto déficit de cobertura forestal protectora Ya que todas las zonas de nacimiento se encuentran dentro de zonas de potrero Y aquí la ganadería es de tipo extensivo O sea que una afectación muy alta Entonces estos trabajos que se están adelantando Buscan restaurar básicamente las áreas de conservación de estas microcuencas Con el ánimo de mejorar la oferta ambiental Tanto en calidad como en cantidad de agua La comunidad de la estación no se cruzó de brazos E inició un proceso de cuidado de las zonas protectoras Y a través de la CBC Realizaron unos aislamientos para mejorar tanto la cantidad Como la calidad de las aguas de la quebrada Sí, se han visto otras refrescaciones pequeñas Pero no tan grandes como esta Que esta sí es extensiva Se vio en refrescación en Guadua Que ya ahí podemos ver La Guadua ya está en gran parte fortalecida Y pues ahí va creciendo El proyecto actual apunta a dejar un aislamiento De 14.3 kilómetros de longitud Alrededor de estas dos fuentes hídricas De la quebrada La Patricia y la quebrada Agua Bonita Entonces aparte del aislamiento También contempla enriquecimiento en las áreas Donde se haga necesario reforestar Como también la implementación de cercas vivas Para volver a restituir estos aislamientos Por otro lado ha sido muy importante El trabajo que se ha desarrollado con los ganaderos de la zona Y la articulación con ellos Para que los aislamientos se realicen Toda vez que a futuro estos beneficios les impactará Ya que el ganado toma agua también de esta fuente Acá se ha venido adelantando un trabajo Digamos desde la parte de concienciación El cual se ha hecho desde los mismos propietarios Y ellos han sido conscientes y sensibles De esta problemática que se genera Y entonces gracias a eso se ha logrado Poder tener los acercamientos Para la implementación de los aislamientos protectores E igual ese mismo trabajo se ha venido adelantando Con la comunidad beneficiada Donde también estamos llamándolos a que ellos Pues deben empoderarse Con el sistema de acueducto Pero igual también deben empoderarse Con las áreas Donde estamos generando el recurso hídrico Porque pues es un todo en últimas Que les garantiza a ellos a posteridad Que puedan disfrutar Como te decía De una buena oferta hídrica En calidad y en cantidad En el verano pasado En el mes de agosto Se vio una disminución De las dos quebraditas Bastante del 100% Pues el 20% Inclusive llegamos a reaccionar Aguadá en el caserío En la vereda Y nos vimos afectados También denuncié ese punto Que estábamos escasos de agua Inclusive se secó toda el área Ni para nosotros ni para el ganado Entonces era algo preocupante Si desea conocer más acerca De los trabajos de aislamiento Que se llevan a cabo en la vereda La estación en Caicedonia Comuníquese con la oficina De la CBC al teléfono 233-9710 La gobernadora del Valle Doctora Dilian Francisca Toro En su calidad de presidenta Del Consejo Directivo de la CBC Y conforme a lo establecido En el artículo 19 De los Estatutos de la Corporación Convoca a la Asamblea Corporativa De Alcaldes Municipales De la Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca CBC El día viernes 23 de febrero De 2018 a las 10 de la mañana En la sede principal de la CBC Carrera 56 Número 1136 de Cali Para mayor información Comuníquese al teléfono 331-0100 Conéctese con nosotros Al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la Carrera 56 Número 1136 Edificio de la CBC En Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida